Mi amor, dame un esfuerzo por el que te pico Ya llega la noche de me descomprendo Yo que te necesito Yo que te pido A mi me molina muy poco su culpa No, nada Me ocurre en su parte Y estamos cantando las hojas Caídas Me ocurre cantar La verga Para la noche de me descomprendo